para señalar la entrada a este es muy no te pusiste este repelente ahí le estaban traigo un montón si, te dijo si es que hay mucho ahorita porque si, no, pero eso es cuando hay más alga más todavía pues aquí es el destino el destino final mira, por ese espacio ya entra toda el agua bueno, aquí casi no se alcanza pero por allá está más angustito todavía y entra para todos allá, mira, tú Edith en ese baño son bojos, ¿no? son bojitos son bojitos picadores a hasta la próxima vamos a ver Gracias.